Aunque el anuncio lo hizo el miércoles anterior el presidente Rodrigo Chávez, es hasta este martes que la CACA Costalicense Seguro Social comunicó la suspensión de forma definitiva del uso de mascarilla en todos los establecimientos de salud de la institución. Esto debiéndose dejar la utilización de la misma únicamente en aquellos espacios que por razones propias de bioseguridad se requiere el uso de la misma, ya sea por normativa establecida previo a la pandemia por COVID-19 o posterior a esta, según el criterio clínico respectivo, en donde debe prevalecer la seguridad de los pacientes y el personal médico y de apoyo que brinda atención directa a los usuarios. Para informar a todo el público de nuestra querida nación que la CACA Costalicense de Seguro Social en seguimiento de los alineamientos del Ministerio de Salud hemos acordado informar claramente que está suspendido el uso de la mascarilla en los centros de nuestra institución excepto, y que les quede muy claro al público, en aquellos lugares que la patología, es decir, la enfermedad que el enfermo tiene, por ejemplo, las áreas diferenciadas de sintomáticos respiratorios, las áreas de cuidados intensivos, las áreas de restricción para visita de pacientes o aislamiento, todos esos lugares que siempre hemos tenido desde antes de la pandemia, el uso obligatorio de la mascarilla, en este momento sigue aplicando, pero ya para los corredores, para estar en las salas de espera, para poder ingresar a la consulta, ya no será necesario el uso de la mascarilla de conformidad con lo que ha instruido el Ministerio de Salud. Apenas se emitió el comunicado en el hospital, Escalante Pradilla se comenzó a aplicar y ya solo quienes quieran usar la mascarilla pues no es obligatorio, eso sí, áreas como respiratorios, sala de shock y operaciones si continúa su uso. ¿Cómo toman en cuenta esta decisión los usuarios? En realidad no sabía hasta este momento que usted me estaba indicando, pero sí, me parece que está bien. Bueno, la vemos que ya no estaba usando la mascarilla, ahí la dejaron pasar sin más. La dejaron pasar y no pensé en eso. Bueno, ya la acostumbro, ¿verdad? Que por fuera nunca se usa y se usaba solamente como en establecimientos como en los ciudadanos. Sí, claro. ¿Qué opinión le merece a usted que ya no se use acá en algunos lugares, por ejemplo, como los pasillos, en las áreas más comunes? Pienso que si las autoridades así lo indican, está bien, pero más cómodo. Más tranquilidad para usted. Sí. Para mí es algo excelente porque eso no era nada bonito, no, pero ya, pero tenía que uno usarlo por protección de uno mismo, pero no. Como usuario que ya hoy no se exige la mascarilla, entonces se siente complacido. Sí, claro, bastante. La verdad no estoy de acuerdo porque a mí el COVID casi me mata y a pesar de que estoy joven, creo que aún deberíamos de cuidarnos un poquito. Los que están vacunados, pues todo bien, pero los que aún vacunados podemos llegar a tenerlo de nuevo, mejor no, no arriesgarse en un lugar tan cerrado. Como usuario, entonces, ¿la va a seguir utilizando la mascarilla? Dentro de lugares, sí. Donde no haya mucha gente, pues obviamente no. Yo pienso que eso es decisión de cada persona, o sea, quien quiera usarla, que la use y el que no, no, queda a criterio de cada persona. Ya es una situación personal de cada uno. Correcto. No exigencia. No. También que es un asunto personal y creo que la responsabilidad es nuestra de usarla o no. ¿Ya queda decisión del usuario? Bueno, aunque hay algunas áreas del hospital que todavía sí va a ser exigida, ¿verdad? La mascarilla. Sí, por ejemplo, yo sí la sigo usando en el hospital y donde tenga que usarla, donde haya mucha gente para prevenir contagios, ¿verdad? De cualquier otra cosa. En el hospital Escalante Pradilla hacen una evaluación de las áreas que podrían continuar o no con el uso de las mascarillas.